La polémica surgió hace unas semanas cuando la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día publicó una imagen de Adamari y Toni Costa en donde ambos demuestran que su amor sigue vigente y más fuerte que nunca. En la fotografía, Adamari luce un vestido color rosa y mira de frente a su esposo, es una linda postal pues ellos dejan al descubierto lo mucho que se aman. Pero no todos los comentarios fueron positivos para esta pareja, en especial para Adamari, quien fue cruelmente criticada. Ese vestido definitivamente no le favorece, parece que está embarazada, creo que ya tiene obesidad y, tremenda papada, ponte a dieta. Fueron algunos de los señalamientos que la conductora recibió. No obstante otro grupo de personas salió en la defensa de Adamari y aseguraron que le ha costado un poco más de trabajo bajar de peso debido al tratamiento que se sometió para vencer el cáncer de mama que padeció. Incluso, inclusive destacaron que la simpática actriz es una mujer segura de sí misma y que eso es lo que vale la pena. Días después, Adamari sorprendió con su decisión de someterse a un tratamiento para eliminar la papada. Aunque muchos coincidimos en que la conductora es hermosa, ella quiere lucir más bella y por ello acudió con el Dr. Daniel Campos para iniciar el tratamiento Kibella. Este consiste en inyecciones de una sustancia que eliminaría la acumulación de grasa en dicha zona de su rostro. A través de este video, Adamari contó los detalles. El tratamiento de la esposa de Toni Costa durará varias semanas pero de momento se vio muy satisfecha con la primera sesión. Independientemente de que Adamari haya decidido reducir su papada, no es motivo para que sea criticada en redes sociales. Y tal parece que esa situación ya tiene cansado a su esposo, quien siempre sale en su defensa, y recientemente, le respondió enérgicamente a una seguidora de Adamari, que no dejaba de llamarla gorda. ¿Cuántas veces más va a decir la palabra gorda? Creo que nos quedó bastante clara su opinión, entonces porque sigue y sigue con lo mismo, le crea felicidad, satisfacción. A mí me daría vergüenza estar con una mujer de 22 años y saber que no le importa criticar a otra mujer una y otra vez de esta manera, escribió tajantemente Toni Costa. Agregó que, sinceramente, no es normal que alguien actúe así como usted lo está haciendo, no tendrás arrugas en tu rostro como tú misma dices pero sé dónde las tienes en tu corazón. Si quieres ver la foto en la que Adamari posa junto a su esposo entra. H.T.T.P.S. 2 puntos barra barra gu.gl barra 56 cckm